Adeno-hipófisis. La adeno-hipófisis segrega muchas hormonas de las cuales seis son relevantes para la función fisiológica adecuada del organismo, las cuales son segregadas por cinco tipos de células diferentes. Estas células son de origen epitelial y como muchas glándulas endocrinas, están organizadas en lagunas rodeadas de capilares sinusoides a los cuales se vierte su secreción hormonal. Los tipos de células se clasificaban antes de acuerdo a su tinción, y eran acidófilas, vasófilas y cromófobas o que no se tiñen, sin embargo, esta clasificación no aportaba información significativa sobre su actividad secretora, por lo que en la actualidad se usa una clasificación de acuerdo con técnicas de inmuno-histoquímica para sus productos de secreción, y se han podido identificar cinco tipos celulares. Células somatotropas que segregan GH acidófila. Células somatotropas, o mamotropas que segregan PRL acidófila. Células corticotropas que segregan AT vasófila. Células gonadotropas que segregan las gonadotropinas LH, y FSH vasófila. Células tirotropas que secretan la TSH vasófila. Las células cromófobas son en realidad células desgastadas y pueden haber sido cualquiera de las cinco anteriores.